¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Manbiker JR Observaciones Diarias Como veis el día está un poquito nublado Vamos a ir al trabajo Me estaba poniéndolo en guanta al revés Me estaba poniéndolo en guanta así Bueno, pues eso Pues bueno, ya he terminado el trabajo Sola una de la tarde, hora Canaria Dos, hora peninsular Así que bueno El día no ha mejorado mucho Incluso esa nube está ahí a tope A tope Vamos a ver si puedo salir de aquí Vamos Pero hace calor Hace bastante calor Pues no, arrancamos Bueno, un poquito más Lento no podrían ir Vamos a 10 Se me va a apagar esta la moto Pfff, no, 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 no... Pfff... 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 bueno, bueno, bueno como está la cosa por aquí que día más bonito se ha puesto chavales un día perfecto x más nos mola cuando se pone en un semáforo con todas las motos juntas y cuando salen todas pero cuando se llena coincidió con bastantes motos alguna vez que otra y esas que salen todas juntas es como mola siempre hay uno que se pica siempre hay uno que pulsa ahí fuerte madre mía esa mujer debería lavar coche no se ve ni la matrícula pero que sucia por favor lava el coche madre mía bueno chavales aquí estamos en un nuevo día como veis el sol calienta impresionantemente demasiado hay unos 29 grados hoy es jueves que ya se acerca el fin de semana ya sabéis y además que se me olvidaba y es algo importante dentro de no muy poquito en unos dos vídeos creo que aproximadamente os enseñaré un tutorial una sorpresita que tengo vale sé que solamente y os voy a decir y adelantar que es para la parte de adelante del volante en esta parte que creo que os va a gustar bastante así que observen bien esto porque luego veréis el cambio todavía están estos cascos funcionando de verdad los medios huevos estos yo creo que están hasta prohibidos ya a ver a mi me gustaban cuando tenía el termivarian y esas cosas pero yo sé que esos cascos creo que ya no están ni homologados no es para que si te cae creo que te pate en la cabeza igual como si no tuviera era como se suele decir un quita multa porque la gente no se entera que si está rojo el semáforo se tiene que apartar y dejar a la ambulancia pasar sí o sí al chico en el piso eso ha pisado eso que flipa chaval a ver a ver yo iba a pasar para el centro igualmente o sea que no me estoy colando ahí está ayudando que mala suerte que mala suerte que mala suerte bueno bueno me dirijo a dos kilómetros de donde estaba y como veis todo el día todo el cielo nublado lloviendo me cago en todo lo que se menea macho vaya tela con el día para allá abajo que está perfecto mira por el espejo perfecto y aquí lloviendo tiene 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 es que no sé por qué odio la lluvia y eso que en canarias llueve nada pero muy poco y es porque se pone la nube allí una nube para aquí jopes que fría está el agua a ver creo que para donde voy que es ahí enfrente en lo azul puede ser que no esté lloviendo vale está lloviendo aquí en este lado bueno pues parece que no que me voy a aguantar y que va a seguir lloviendo y tengo justamente aquí en el bolsillo este el drone que es un drone pequeñito el DJ Mavic Mini pero parece ser que me voy a comer los mocos porque esto no va a parar y ya estoy casi al lado ahí enfrente en esa puntaña y allí parece ser que también está lloviendo y eso quedaba el día bien y este con la bolsa basura en la cabeza porque si ya en seco es peligroso imaginaros mojado las líneas flancas estas parecen pistas de patinaje bueno pues ya he llegado aquí como veis allí enfrente está mi tienda allí enfrente no estaba lloviendo pero aquí arriba como veis está el día horrible fatal y está lloviendo 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 wow bueno ahí en ese terreno que veis ahí se tiran los parventes ¿vale? que supongo que hoy no se tiran con lluvia no sé no sé si ellos se tiran con lluvia o no pero bueno pues ahí se tiran los parventes eso que veis enfrente es donde se juega Lightsoft es una antigua vaquería y a la izquierda donde está el campo de vuelo de drones avionetas aeromodelismos y esto es un barranco ideal que es el barranco donde Majes en moto vino con su novia ¿vale? por todo esto este es el barranco donde se cayó la novia de Majes ¿vale? creo que fue un poco más adelante ¿vale? más allá si entraron por ahí y dieron toda esa vuelta como veis ¿veis todo el camino? es brutal ese camino está muy guapo pues aquí es el barranco donde vino Majes a probar la moto esa cuando estuvo aquí en Canarias pues ahí bueno pues ya hemos salido del trabajo estamos esperando el semáforo este maldito semáforo lo que tarda llevo aquí por lo menos cuatro minutos allí adelante está parando la policía algunos coches sonará el de Beguiler me parará dirá que para la derecha tintam tintam vamos a verlo en 10 en 9 en 8 en 7 en 6 en 5 en 4 en 3 2 1 0 ¿qué hay? en 7 3 1 2 2 1 2 2 2 vamos lo sabía habéis visto buenas tardes buenas tardes permíteme por favor el permiso de conducir si para el canal para el canal segundito ahí tenemos lo que tiene un certificado de retención para llevar el a2 claro un 6 y medio yo puedo llevar cualquier moto siempre que está limitada a 35 kilovatios si aquí son de aquí todos los precintos si está hablando con el oficial que la compró si si nos ha permitido los abrazos si está grabando porque es para el canal de youtube de tomar no salen vuestras caras nunca si siempre siempre es por el canal de youtube si claro escucha escucha no 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 Es cierto que si te coge un policía y te quiere multar, te va a multar. Está lógico, ¿vale? Pero bueno, además que... Sí, está pegado aquí, nada más. Incluso tiene aquí esto para saltar. ¿Ves esta comita? ¿Esta comita? Esto es para que salte. Ah, vale. Se desprende toda. ¿Ves? Se desprende toda, ¿sabes? Por eso te digo, ¿sabes? Pero hay gente sí que es verdad que la lleva muy fija. Leeré un poquito para el problema. Esperamos, ya que está, pues ya sigue en el canal, tío. Vale. Nada, hombre. A ver, ahora... ¿Ve? Ahora no acierto, no hay adiós. Ahí, ¿no? Ahora sí. Bueno, señor, perfecto, gracias, disculpa, gracias. Hasta luego, señor. Vaya del BMW, lo tonto que me deja paso, se arrima a la derecha y luego cuando voy a pasar, se arrima a la izquierda otra vez, ¿sabes? O sea que... Increíble. Bueno. Tonta, diría yo. No es tonto, es tonta. La purería esta, el volvaje en polo este, tendrá 70, 80 años mínimo. O está conduciendo ahí con el móvil, con el WhatsApp, como si nada, ¿sabes? Y yo no sé ni cómo ve, adelante, con la edad que tiene y con el móvil. Ahí está. Pues eso tiene por lo menos 70 años, esa mujer. Está fuerte. Normalmente, ya hacía tiempo que la policía local no me pare, desde el día de los enamorados, pero eso fue porque me cogieron con el ruido, ¿no? Pero la local es que normalmente ya no te paras, ¿sabes? Pero mira, se han portado de maravilla, así se lo agradezco y este vídeo va para ellos, dedicado ya. Bueno, pues ahora para casita, GoPro para vídeo.